La reina ha intervenido hoy junto al Papa en la Conferencia Internacional sobre Nutrición que se ha celebrado en Roma. En su discurso, doña Leticia ha destacado la importancia de la formación de las mujeres que ha dicho en muchos lugares del mundo son todavía las responsables de la alimentación familiar. Es un problema de todos que todos debemos abordar porque invertir en mejorar la nutrición y cito en todo momento a las dos agencias que organizan esta reunión intergubernamental, cito a la FAO y la OMS, invertir en mejorar la nutrición digo no es solo un imperativo moral sino también una medida sensata desde una óptica económica. Pues así hablaba la reina Leticia en Roma donde hoy se ha celebrado una conferencia internacional sobre nutrición. Siguiendo esa comparecencia ha estado nuestro correspondiente. Alrededor de 800 millones de personas en el mundo sigan sufriendo hambre crónica y que unos 1400 millones sufran sobrepeso o obesidad. La reina ha pedido más investigación científica y más financiación ha dicho doña Leticia y ha pedido también más colaboración entre las multinacionales alimenticias y las agencias internacionales y los gobiernos. Que se esfuerzan por mejorar la salud pública. Mi felicitación a todos los que tratáis de que cualquier ser humano en cualquier rincón del mundo tenga una vida mejor y más saludable. La reina Leticia ha reivindicado el papel de la mujer en la lucha contra el hambre en la cumbre sobre nutrición que la FAO y la Organización Mundial de la Salud celebran en Roma. También ha intervenido el Papa que ha asistido hoy en Roma a la conferencia internacional sobre nutrición. Doña Leticia ha reivindicado el papel fundamental ha dicho de la mujer. También ha destacado que la mejora de los sistemas sanitarios no es solo política sino que necesita de todos. Era la primera vez que una reina de España intervenía ante el plenario de la FAO que junto a la Organización Mundial de la Salud debate estos días la alimentación industrial. Las multinacionales del sector de la alimentación y de la agricultura deben acompañar a las agencias internacionales y a los gobiernos en su tarea de promover la salud pública. La reina también ha pedido más investigación científica y ha destacado la importancia de la educación de las mujeres mientras ellas sigan siendo responsables de la alimentación familiar en tantos lugares del mundo, ha dicho Doña Leticia, que ha intervenido justo antes del Papa Francisco. El Papa ha denunciado el mercadeo con los alimentos, lo que lleva a la injusticia de que aunque hay comida para todos, no todos pueden comer. Ha acudido a la cita, ha dicho que es fundamental que las mujeres accedan a la educación. Mientras la mujer siga siendo la responsable de la alimentación familiar en muchos lugares del mundo, es fundamental dotarla de los conocimientos necesarios, cada una en su situación, para contribuir a la mejora de la nutrición.